Desde hace un tiempo para acá muchos de ustedes me han comentado y me han dejado comentarios diciéndome de que haga una figura de algún animatrónico en uno de mis próximos tutoriales y también muchos de ustedes me han dicho de que haga el animatrónico Lefty he visto que es un animatrónico muy querido por la comunidad y para hacer este tutorial de cómo hacer un animatrónico de juguete pues he estado pensando en algunos materiales que sean accesibles que sean fáciles de conseguir para muchos de nosotros y que sean fáciles de trabajar y después de pensar un poco se me vino a la mente utilizar un poco de plastilina para hacer esta figura ya que la plastilina es un material que casi todos podemos conseguir es muy fácil de trabajar pero lamentablemente nuestra figura se dañaría muy fácilmente si jugaríamos con ella también podríamos utilizar pasta DAS o una pasta a base de papel que yo utilizo muy a menudo pero lamentablemente este material es algo difícil de conseguir y muy difícil de trabajar ya que lleva muchas horas de proceso y de elaboración así que no también descartamos este material y como tercera opción se me viene a la mente utilizar un poco de font ya que hemos utilizado este material para hacer muchos proyectos en videos anteriores y la verdad es un material que es muy fácil de conseguir también muy muy fácil de trabajar con herramientas súper sencillas y la verdad es que queda un resultado bastante bonito así que sí, creo que vamos a hacer este tutorial con este material y bueno mis decimales empezamos este tutorial obviamente utilizando pedazos de font estos pedazos de font son de trabajos anteriores ya ustedes saben la historia con esto así que bueno igualmente me van a servir vamos a utilizar los colores de este animatrónico Lefty en cuanto a herramientas, herramientas súper sencillas que todos podemos conseguir muy fácilmente y naturalmente si es posible de preferencia alguna imagen en la que podamos apoyarnos para hacer nuestro diseño y sacar nuestro animatrónico bueno mis decimales, utilizando una lámina de font de color negro vamos a sacar estas tiras, un tamaño aproximado y con estas tiras vamos a hacer estos rollitos como estamos viendo en pantalla ahorita mismo y los vamos a pegar en un extremo para que no se desarmen y algo muy importante, no olviden suavizar los bordes con un poco de calor muy bien terminado este proceso tendríamos que tener 4 rollitos que nos servirán para hacer las piernas y otros 4 rollitos un poco más delgados para hacer los brazos ahora utilizaremos nuestra imagen de referencia de Lefty y haremos unos cortes en las partes de los muslos recuerden que estos cortes solo se le hacen a estas dos piezas ya que son las partes superiores de nuestras piernas y naturalmente vamos a suavizar los bordes con un poco de calor ok, una vez tengamos estas piecitas ahora nos tocaría unir estas dos partes para tener articulación para unir estas piezas yo voy a utilizar este alambrito que utilizan comúnmente para amarrar las bolsas de basura ya que es bastante resistente y nos permite flexionar las articulaciones de nuestro animatrónico pondremos un poco de silicón caliente en el centro y uniremos a través del alambrito recordemos no unir las dos piezas totalmente para poder tener un cierto margen para poder doblar nuestras piezas y así tendríamos que tener más o menos las piernas ahora nos toca hacer los pies de nuestro animatrónico para esto vamos a utilizar 5 rectángulos de fondo de color negro y los vamos a pegar de esta manera y con esto vamos a obtener una pieza de fondo de color negro con un espesor mucho mayor ahora marcaremos el pie de nuestro animatrónico siempre respetando las dimensiones y basándolos en el diseño original y así de fácilmente decimales ya tenemos nuestro pie de este animatrónico lefty no olvidemos suavizar los bordes con un poco de calor una vez tengamos el diseño de nuestros pies listos vamos a hacer un pequeño agujero en la parte del centro para poder unirlos con el resto de la pierna a través de los alambritos y de esta manera obtendríamos las bases de nuestras piernas totalmente listas recordemos que tenemos que dejar un pequeño margen para poder hacer las articulaciones de nuestras piernas para hacer los detalles de las rodillas simplemente vamos a recortar estos pequeños óvalos en fondo de color rojo y vamos a pegar por la parte inferior de nuestras piernas para hacer los pequeños dedos que tiene este animatrónico en los pies vamos a pegar estas pequeñas tiras de color blanco yo sé que tienen que ser de color gris pero no tengo así que voy a utilizar de color blanco pegamos tres tiras de esta manera y utilizando como referencia el tamaño de las piernas que hicimos anteriormente vamos a empezar a sacar los pequeños deditos de los pies cada pie de este animatrónico lleva cuatro deditos y recuerden siempre ensuavizar los bordes con un poco de calor una vez los tengamos listos solo queda pegarlos a nuestros pies y así de fácil medecimales ya tenemos las piernas de nuestro animatrónico totalmente listas este mismo proceso lo vamos a hacer para armar los brazos de este animatrónico y los brazos de Lefty quedarían de esta manera una vez tengamos los brazos de nuestro animatrónico vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos para sacar los pies de nuestro animatrónico pero esta vez para hacer las manos de Lefty bien mis decimales recuerdan como hicimos los pequeños dedos de los pies vamos a utilizar esta misma técnica para hacer los dedos de las manos solo que esta vez vamos a sacar tiras más largas para hacer los dedos de las manos que naturalmente son más largos que de los pies recortamos el tamaño aproximado y hacemos un pequeño corte en el centro de los dedos y recordemos siempre ensuavizar los bordes con un poco de calor viendo el diseño de Lefty recordemos que en una mano tiene el micrófono y en otra mano no tiene nada está vacía para hacer el detalle de la mano en el que tiene el micrófono vamos a doblar por la mitad 5 deditos para esta mano si notan que estas piezas quedan manchadas por el silicón caliente podemos quitar esto con un poco de calor y seguidamente mis decimales podremos empezar a pegar los dedos a las manos que hicimos anteriormente recordemos hacer este proceso para las dos manos y así ya tendríamos las manos de este animatrónico totalmente listas ahora lo siguiente que vamos a hacer es pegarlas con nuestros pequeños alambres a los brazos hacemos estas pequeñas perforaciones con un palillo para dientes y así podremos unir perfectamente estas piezas y de esta manera tendríamos nuestros brazos totalmente listos para el micrófono simplemente haremos un rollito de fondo de color amarillo y para la bolita en la parte superior del micrófono vamos a pegar estas pequeñas piecitas de fondo de color negro y vamos a moldearlas con las tijeras hasta dar una forma redondeada este micrófono en la parte de abajo tiene una antenita y este detalle lo podemos hacer fácilmente con un pedacito de palillos para dientes no olviden mis decimales redondear detalles con un poco de calor y acto seguido pegaremos todas estas piezas para tener nuestro micrófono totalmente listo y por lo siguiente sería pegar ese micrófono a la mano que hicimos anteriormente esto lo haremos con un poco de silicón caliente y lo pegaremos por la parte de la palma de nuestra mano yo preferí también pegar los dedos para dar esa sensación de que lo tiene perfectamente agarrado pero si ustedes quieren lo dejan así también se vería bien y así de fácil nuevamente tendríamos los brazos de este animatrónico totalmente listos lo siguiente sería el torso de este animatrónico y para esto vamos a hacer un rollo bastante grande de fondo de color negro yo le puse sus pequeños soportes por dentro para que el rollo quede un poquito aplastado ahora marcaremos la forma de la cintura de Lefty siempre respetando las dimensiones y el diseño original de este animatrónico y con la cúter o tijera recortaremos donde marcamos anteriormente y así tendremos la base de la cintura de Lefty ahora para ocultar esas imperfecciones que quedaron vamos a poner un pequeño parche cortamos el exceso que no necesitamos y no olvidemos suavizar los bordes con un poco de calor y bien amigos lo siguiente sería pegar con nuestros cablecitos las piernas a esta cintura que acabamos de hacer y nos tendría que quedar algo más o menos así ahora con el otro pedazo del rollito que nos había sobrado anteriormente vamos a marcar las partes en donde debemos cortar y de esta manera nuestro torso quedará más parecido al diseño original de Lefty recortamos todas las piezas que no necesitamos y posteriormente pegaremos unos parches en las partes donde recortamos para tapar las imperfecciones recordemos que siempre debemos quitar los excesos y suavizar los bordes con un poco de calor y de esta manera mis decimales ya tenemos la base de nuestro torso de Lefty ahora solo nos quedaría pegar todos los detalles que llevan a parte frontal este animatrónico haremos un óvalo con fondo de color blanco un moñito con fondo de color rojo y una estrella de color amarillo mis decimales disculpen si el audio se escucha un poco extraño es que por acá últimamente ha estado lloviendo muchísimo y pues se filtra un poco el ruido no olvidemos quitar las asperezas y las imperfecciones con un poco de calor y nuestro torso estaría listo para pegarlo con el resto del cuerpo del animatrónico para hacer el espacio entre la cintura y el torso pegaremos este pequeño fondo de color negro que posteriormente vamos a perforar con un palillo de dientes uniremos el torso y la cintura con un alambrito a como hemos hecho con las demás piezas anteriormente ahora para pegar los bracitos estaremos el mismo procedimiento simplemente perforaremos a los lados del torso y pegaremos por medio de los alambritos para hacer los hombros del lefty simplemente recortaremos un círculo por la mitad y le pegaremos estos pequeños rectángulos de fondo de color negro y uniremos al torso por la parte superior de nuestros brazos perfecto mis decimales ya tenemos el cuerpo completo de nuestro animatrónico totalmente listo y solo utilizando fond como material principal para la cabeza haremos un rollo de fond de color negro a como hicimos parecido el torso y basándonos en el diseño original del lefty haremos la forma a esta cabeza pegaremos un parche por la parte de abajo para tapar imperfecciones quitamos los excesos y más o menos así me decimales este tendría que quedar la forma de esta cabeza se pueden guiar por lo que están viendo en pantalla ahorita mismo y ahora forlaremos alrededor de esta cabeza para tapar las imperfecciones y con esto tengamos un acabado un poco más estético quitaremos los excesos que no necesitamos y pegaremos en la parte superior de la cabeza un parche quitamos con las tijeras y un poco de calor los excesos y así medicimales tendríamos la base de nuestra cabeza para hacer el hocico del lefty vamos a utilizar estos pequeños rectángulos y los vamos a pegar entre sí una vez que tengamos el grosor deseado vamos a marcar la posición y la forma del hocico después recortamos y moldaremos con un poco de calor y aunque ya tengamos listo nuestro hocico para pegar a la cabeza no lo vamos a hacer porque necesitamos hacer las cuencas para los ojos para esto guiándonos en el diseño original del lefty vamos a marcar las cuencas y las recortaremos posteriormente y así medicimales tendríamos que tener las cuencas en nuestra cabeza y ahora para hacer los ojos simplemente vamos a calentar un pedazo de fondo de color negro y con ayuda de un lapicero vamos a hacer la forma de los ojos del tamaño que necesitamos estando seguros de la forma y el tamaño de nuestros ojos vamos a recortar el exceso y nos quedaría algo más o menos así para el párpado simplemente recortamos medio círculo en fondo de color rojo y lo pegamos a nuestro ojo y es totalmente el mismo procedimiento para hacer el otro ojo solo que de color amarillo y así tendríamos nuestros ojos listos en la cabeza del lefty y para hacer las mejillas de este animatrónico vamos a utilizar el mismo procedimiento que utilizamos para hacer los ojos y ahora sí pegaremos el hocico a nuestra cabeza y haremos la pequeña abertura que tiene en el centro de este para la nariz simplemente recortaremos esta forma en un trozo de fondo de color negro y pegaremos al hocico perfecto mis decimales ya nuestra cabeza de este animatrónico va agarrando forma y ahora para hacer las orejas vamos a agarrar dos trozos de fondo de color negro de forma rectangular y los vamos a pegar entre sí sacaremos la forma y el tamaño aproximado de las orejas y las recortaremos no olvidemos sacar esos circulitos ligeramente más pequeños para hacer los detalles internos de las orejitas pegaremos con silicón caliente y suavizaríamos los bordes con un poco de calor con la ayuda de esos pequeños rectángulos de color blanco vamos a unir las orejitas a la cabeza en cuanto al sombrerito que usa lefty simplemente hice un rollito con un fondo de color rojo pegué este arriba una tapita y por debajo una tapita un poco más ancha y tenemos listo nuestro sombrerito y ahora para hacer las cejas de este animatrónico simplemente sacaremos dos pequeñas tiras de fondo de color negro y las pegaremos por encima de los ojos seguiremos haciendo la mandíbula y para eso vamos a pegar dos laminitas de fondo de color negro entre sí y dibujaremos el contorno de la cabeza que hicimos anteriormente ahora recortaremos y suavizaremos los bordes con un poquito de calor y bueno mis decimales así de fácil ya tenemos la quijada la mandíbula de nuestro animatrónico sacaremos pequeños rectangulitos de fondo de color blanco y esto nos servirán para hacer los dientes y ahora apenas con un poquitico de paciencia vamos a empezar a pegarlos siempre guiándolos con el diseño o la imagen que tengamos de lefty para hacer la lengua simplemente recortaremos un óvalo de fondo de color rojo y lo pegaremos en la parte interna de nuestra mandíbula ahorita mismo estoy pegando esos pequeños soportes que lleva la mandíbula a los lados no los olvidemos ya casi tenemos la cabeza de lefty totalmente lista ahora con un marcador simplemente haremos estas pequeñas pecas que lleva este animatrónico en el hocico y con la técnica que hemos utilizado ya anteriormente simplemente vamos a pegar en la cabeza con el resto del cuerpo de este animatrónico recordemos dejar un espacio entre estas dos piezas para así poder mover la cabeza acá mis decimales este paso ya es un poco más opcional yo lo hago porque a mí siempre me gusta darle cierto añejamiento cierta suciedad a estos proyectos para que se vean un poco más realistas pero como lo dije anteriormente esto es personal si ustedes quieren lo pueden hacer o si no lo pueden dejar así perfectamente no pasa absolutamente nada bien creo que ya estamos llegando al final que les parece si me acompañan a ver como quedó este animatrónico y bueno mis decimales así quedó esta figurita de lefty espero les haya gustado este tutorial de como hacer estas figuritas la verdad es que son bastante sencillas con materiales súper fáciles de conseguir y de trabajar y una de las cosas que más me gustó es que tiene articulaciones por todos lados y la verdad es que al trabajar el font de esta manera esta figura quedó muy resistente y pues bien mis decimales así es como se hace una figurita de un animatrónico de Finesa Freddy ya si ustedes quisieran hacer otro animatrónico se pueden guiar por este tutorial y también les recuerdo que tengo una lista de reproducción con todo este tipo de tutoriales de como hacer máscaras, disfraces, muchísimas cosas de Finesa Freddy y si quieren visitar esta lista de reproducción simplemente toquen la tarjeta que está apareciendo ahorita mismo en la pantalla arriba y nos llevará directamente a la lista y bien mis decimales si les gustó este video no olviden apoyarme suscribiéndose activando la campanita, dando like y dejando acá abajo en la caja de comentarios que les pareció este tutorial y recuerden yo soy Decimavadilla y nos vemos en el próximo capítulo uh me gustó mucho como quedó esta figura